Bueno, pues ya está aquí la plataforma para adultos, la plataforma para gente más mayor de Disney, que se llama Star y que está incluida en Disney, no sé si la habéis activado, pero bueno, si la habéis activado habréis visto que han aparecido películas no para todos los públicos, películas para mayores de 18 y películas de acción y series que no se habían llegado a estrenar y que no son suficientemente importantes para, bueno, importantes no, no son suficientemente del género que suele tener Disney+. En este caso vamos a hablaros de uno de los estrenos exclusivos de Star, uno de estos Star Originals, que en realidad no son Originals, pero bueno, digamos que son Originals de Hulu, que también pertenece a Disney, así que sí, podríamos decir que son productos originales de Disney, ¿no? Bueno, estamos hablando de Hellstrons, una serie sobre posesiones, sobre demonios, sobre sobrenatural, nunca mejor dicho, que en teoría está basada en un cómic de Marvel, un cómic que, bueno, pues esto es el último proyecto que habían preparado la gente de Marvel Televisión antes de fusionarse con Marvel Studios y que Ace Permuter perdiera todo el poder y quedara todo en manos de Kevin Feige. Y es una serie que prácticamente ha nacido muerta y ese es el principal problema que tiene esta serie porque cuando se estrenó ya se sabía que no iba a haber segunda temporada. De hecho, la película, la serie le cambió el nombre al personaje y a la serie en general es Hellstrons con una L, cuando todos sabemos que el personaje de Marvel es Hellstrons con dos L's de infierno. Pero claro, esto no habría que poner mucho infierno, no vaya a ser que se quejen los papás, porque parece ser que los papás ahora se quejan por todo. Pero bueno, el tema principal es que ni siquiera sale el logo de Marvel al inicio de la serie. O sea, está completamente fuera del universo Marvel y esto pues le deja a Kevin Feige las manos libres para coger el personaje y reiniciarlo, rebotearlo en el UCM como le salga de las narices y mucho más viendo lo que está ocurriendo ahora con WandaVision, etc. Pero antes de hablaros de Hellstrons y daros mi opinión de lo que me ha parecido este producto, me gustaría pediros como siempre que os suscribáis al canal, que le deis a la campanita cuando os suscribáis y que me dejéis un buen like en este vídeo para que llegue a más gente. Ya sabéis, lo típico, ¿no? Os sale la notificación, le dais al like, ya después veis el vídeo si queréis, pero de mi momento le dais al like. Hola piratas, mi nombre es Tónica Macho y esto es La Cueva del Goonie. Hellstrons es una historia de dos hermanos que, bueno, pues sus padres, uno era un asesino en serie y la otra una mujer poseída por el demonio, bueno, por un demonio. Y él tiene, pues, bueno, él y ella tienen ciertos poderes sobrenaturales y se dedican, pues, desde un punto diferente a enfrentarse con lo sobrenatural. Él da clases sobre temas sobrenaturales en la universidad y trabaja para el obispado de, bueno, de Estados Unidos, haciendo exorcismos. Y ella, pues, vive, se dedica, digamos, al mercado negro de objetos demoníacos, ¿no? Básicamente, ¿no? Y bueno, pues, de esto va. Esto es un procedimiento mental. No hay que darle muchas vueltas al tema. Hellstrons ha sido una serie que podía haber tenido muy buenos funcionamientos si se hubiera estrenado hace unos años. Porque tiene calidad, está muy cerca de la primera temporada en cuanto a calidad y ejecución. Muy cerca de las primeras temporadas de Agentes de S.H.I.E.L.D., donde, pues, había pasta y se hacían las cosas bien hechas con pasta. O sea, que aquí los efectos especiales están bien hechos. Hay muchas partes del episodio rodadas en exteriores. Ya sabéis que si tú ves en una serie muchos exteriores es que hay pasta. Si ves muchos decorados es que no hay tanta pasta. Eso es así, ¿no? Bueno, pues, en esta serie hay muchas escenas rodadas en exteriores. Y es un procedental del libro de Demonio de la Semana con un cierto hilo conductor, ¿no? El hilo conductor, pues, es todo lo que ocurre a lo largo de la familia y del demonio que siempre ha estado alrededor de la familia de los dos protagonistas, de los dos hermanos protagonistas. Pero, en realidad, lo que vamos a ver durante los episodios, que, por cierto, Star los está liberando a uno a uno. O sea, está en modo, el libero de los episodios semanalmente. Algo que no creo que a esta Hellstron le venga muy bien. Entre otras cosas porque todo el mundo sabe que ya se ha cancelado. Así que no te enamores ni te hagas muchas ilusiones de los personajes porque no los vas a ver nunca más. Cuando acabe, se acabó. No sabemos si la serie tendrá un final cerrado, será con final abierto. Muchos me temo que tendrá final abierto porque no se esperaba acabarla. Pero, como ya sabéis, pues, Marvel Studios cambió su política y Marvel Televisión dejó de existir. Y, además, Kevin Feast ha dicho que prácticamente nada de lo que ocurrió en Marvel Televisión, o sea, ni las series de Daredevil, ni las series de Jessica Jones, ni las series de Agentes de S.H.I.E.L. forman parte del canon del UCM. Así que, pues eso, si tú esperas algo UCM, pues esto no es UCM, ¿no? Es así. Si te esperas un procedimental tipo sobrenatural, pues a lo mejor lo disfrutas porque hay más pasta que el sobrenatural. Esto no es un producto de CV, esto es un producto de ABC, de la cadera potente en Estados Unidos. Y, sobre todo, tiene a Disney detrás y a Marvel detrás, o sea, que aquí hay pasta, ¿no? Pero no os esperéis de gran cosa porque, ya os digo, episodios de Demonio de la Semana, me enfrento al demonio y tenemos ciertas cosas comunes entre todos los episodios, que es la trama común que me imagino que acabará en el final del último episodio, o no, no acabará, o no lo sé, ya os digo. He visto tres episodios y, si os digo que no me ha gustado, os mentiría, porque no ha sido no me ha gustado. Simplemente es una serie, pues como hay mil más en el mundo, y, bueno, pues si te gustan los productos así un poquito sobrenaturales, un poquito con rollo ciencia ficción, pues a lo mejor puedes disfrutar más de lo que yo he disfrutado, Hearthstone. A mí me ha parecido floja, me ha parecido floja tanto en interpretaciones, como en guiones, como en todo en general, porque incluso hay algunas partes de Corchopan que ya dejan bastante que desear las cosas como son. Pero con todo y con eso no es una mala serie, es una serie, pues, del montón, del montón bueno, pero del montón. Y, además, es una serie que, pues, que sabes que ha terminado, y no sé si eso te va a dar muchas ganas de continuarla, y más, y mucho menos, a episodio de la semana, que creo que es un error, pero, vamos, de los de agarrate y no te menés. Y hasta aquí el vídeo de Hearthstone, hasta aquí el vídeo de hoy. Si habéis visto la película o la serie, me podéis decir que os ha parecido en los comentarios, dejadme un comentario, suscribiros al canal, sobre todo, porque yo hago vídeos, pues, hago un montón de vídeos todas las semanas, creo que son 6 o 7 vídeos mínimo, y, además, hago un montón de recomendaciones, así que aquí estáis para saber qué podéis ver el fin de semana o durante la semana, porque ya lo veo yo antes, y así si os hago un vídeo, pues, no lo tenéis que ver. Nos vemos en el siguiente vídeo, suscríbete a mis redes sociales, al canal, a la campanita, ¡adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!